y efectivamente pues se cerró ya la segunda temporada de la serie de luis miguel esta segunda temporada donde pues prácticamente los protagonistas son bueno además de luis miguel su hermano sergio no la historia gira mucho en torno a melodas me lo prestas me lo llevo lo secuestro ten este al niño lo traían como como pelota lo mejor de la serie para mí fue la abuelita la abuela creo que fue la que mejor actuó la que me hizo enojarme más la que es la que le creí más la más honesta dentro de su de su maldad digamos exacto y luego está michelle y también michelle fue muy importante en esta en esta segunda temporada que hay que decirlo es una segunda temporada que nos queda a deber realmente no y habrá gente que diga hay pero pues no la vean si no quieren bueno la tenemos que ver para comentarla la tenemos que ver porque es mediática porque es el tema luis miguel fue importante sí o sí y porque además también podemos exigir porque es una plataforma donde si se paga no ahí si pagamos ahí si damos un dinerito cuesta claro eso sale de nuestra cartera entonces tú puedes exigir un mejor producto este no fue el mejor de los productos no fue la mejor temporada fue aburrida fue tediosa no pasó nada el personaje de luis miguel muy desdibujado no creo yo muy muy gris o sea para ser el protagonista fue muy gris no dejó contento a nadie de su entorno porque los expone de una manera muy peculiar hija no la pones como bueno no es que me espante de las escenas de todo pero es su hija porque hay que ponerla en una escena sexual en una escena sexual estás autorizando que tu hija salga así y tenía 17 años en ese momento michelle era mejor que le gusta mucho mira me están representando como no era menor de edad como una mujer que le expuesta en su sexualidad que no tiene nada de malo pero si era menor de edad pues sí sí que tenía no tenía 19 años no 17 bueno según yo leí tenía 19 pero bueno pues de todos modos si muy muy jovencita bueno hay una tercera temporada si ya se le deseamos una tercera temporada no la necesitamos pero con verdades jesús no verdades a medias no una ficción o sea esto es una ficción es que es que volvemos a que a luis miguel no había malos no a luis miguel no era malo pero los que estaban a su alrededor hasta el personaje ficticio este del manager patricio patricio que le dicen no vas a destruir tu carrera si dices que tienes una hija y ya estaba convencido de hacerlo y al final cambia la pichada y pues y nunca le da un reconocimiento pero él no tuvo la culpa lo manipularon ajá o sea pobrecito es una persona tan influenciable no a la que siempre van y le dicen que decir es que pobrecitos de eso va toda la serie de eso va cada capítulo pobrecito mickey es incongruente porque tenía el carácter para defender a su hermano para quitar los celos de las garras a la malvada abuela pero no tenía los tamaños para de para decir tengo una hija no la madre baja para decirle a su achichincle sabes que esta es mi carrera porque a las 7 y algo muy lógico a mí me parece muy lógico este estas personas que dicen pero es que en aquel momento a los famosos los obligaban a no reconocer a sus hijos perdón ya ya nunca ha negado a sus hijos ya ya nunca los ha negado y siempre ha tenido éxito ni lucia méndez entonces ni juan gabriel lo negó no nunca jamás entonces yo no le veo sentido no le veo sentido cuando dicen era por la carrera pero si uno de los mejores ejemplos a nivel internacional echa ya en la que la serie es elena pasa algo parecido en la segunda temporada supuestamente el papá ella ya se había casado en contra de su papá con cris pérez y su papá le prohibía decir que tenía este esposo entonces en un concierto está presentando a todos mi hermana en la batería mi tío no sé qué en la flauta y en la guitarra en la guitarra pues está crisper y claro su marido y entonces acá y en la guitarra mi esposo entonces todo y habrá en este momento es que habrá las hamburguesas y las papas fritas entonces todo el mundo le empieza a buscar a darle y ella muy carismática le dice oigan chicos hay que presumir al esposo vale para no mientras ya se los ganó si o sea son cosas ilógicas son cosas que dices tú pero como si televisaban bodas no que en que en qué punto entonces no nada justifica a luis miguel no nada lo justifica esta actitud que llegó a tener de negar a su propia hija y no darle este reconocimiento público que para ella al final del día si ha sido y siempre será importante dice el líder se vio a mí me quedó una duda en el final del capítulo cual duda línea cual duda cual duda aclaremos aclaramos lo hacemos más grande habrá tercera temporada dice el día ayer mismo lo anunció netflix 223 dice chayanne si dijo que tuvo que ocultar su matrimonio la disquera no lo dejaba decir que estaba casa pero cuánto tiempo dos años tres años 10 o 11 como bueno 10 y cuántos años tenía michelle cuando ya salió pues nunca la reconoció o sea nunca en una entrevista ha hablado de ella no y este fin de semana estuvieron recordándole en todos los medios entrevistas pasadas donde la negaban es que mira es que aquí es la parte que uno no entiende o se llevas toda tu vida sin hablar en una entrevista de ella pero si la vas a poner en la serie pero si te vas a meter en su intimidad porque la pones en la cama con tu madre ex manager o sea no hay congruencia perdón yo no no puedo conectar una cosa con la otra porque no hablas nunca de ella y el día que decides hablar de ella y darle su lugar pues su lugar lo manchas no así claro así de simple son cosas que uno nunca entiende yo creo que luis miguel no sé qué tan tan buenos números ha tenido por ahí la semana antepasada se publicaron unos números y no eran tan positivos y mira dice sole soledad hola sole saludos hasta argentina tenía 18 cuando salió michelle en una revista a mí lo cual yo cuando lo cuando dije porque no se lo dicen en la vida de la serie no porque no le dicen que son pareja pues qué va a pasar el amor es lo más natural del mundo no tiene que aceptarlo pero no lo ven como si fuera agua o la traición del mundo y entonces bueno mira dice valvi lazaro porque sólo el único mal padre es luis miguel acaban de hablar de eugenio él también es un mal padre aunque según conviva con sus hijos sólo para lucrar y hacer negocio con ellos fíjate que yo no estoy tan de acuerdo con esta fase que acabas de decir te voy a por qué no estoy tan de acuerdo porque a mí desde mi punto de vista me parece que eugenio ha encontrado la forma de impulsar a sus hijos yo no lo veo tan porque a haber les pagan por el reality ganan proyección vaya han ganado mucho al estar ahí no creo yo que tanto ha lucrado no ahora pues es que vaya no entiendo por qué mezclar las peras con las manzanas estamos hablando de un tema diferente de eugenio de divorcio no estamos tocando específicamente en este momento lo de la paternidad ya lo hemos hablado en otros programas y nunca lo hemos puesto como el mejor de los padres entonces pues no entiendo la mezcla no comprender yo no comprender lo comprendo no comprendo bueno pues ahí está la serie de luis miguel anunciado una tercera temporada que seguramente será igual de aburrida que las que la segunda la tercera no esperamos gran cosa no que te van a poner mismo que cuando te llegó con san pedro pues un flashback y no miradores don abran quintanilla es muy bueno para sacarle dinero esto es una tercera yo creo que como quieres una tercera ya se murió me vale no como que te vale hoy llevamos bien la van a revivir con más ahora ya en mariala del barrio que hoy llevamos con survivor porque expulsaron a lalo nadie se esperaba no pues no yo no me lo esperaba yo no fíjate que yo esperaba yo no sé por qué no nominaron a la bruja es que a mí lo que me dio mucho coraje es que la que cintia la capitana se auto nominará es decir le pidió a eduardo aguacán no al otro a julio a julio el que tenía el tótem de la no sé qué de la resurrección de la y se inventan cada cosa le dice que le dijo que la nominará a ella no pero si no lo hubiera nominado a ella hubiera nominado a la bruja y tenía tres de uno o sea tres posibilidades de irse hoy sí que ya nos tiene hartos a ver si ustedes no están siguiendo survival ahí les platicamos a ver hay una mujer ahí que yo tienes se llama alejandra sí pero de dónde viene yo nada más la conocían apareció de la nada si yo sé yo no la conozco perdón ya algunos van a empezar a decir como que no la conozco y yo le digo hola mucho gusto ay no no hola adiós así que ya le hizo hechizo o embrujó al sargento ya lo tiene de su lado es una mujer que llegó y dividió a todo mundo no ahora sí que se divide y vencerás empezó a dividir al grupo ella misma se alejó no ella misma su cabaño su cuevita que yo creo que no le pasaron el memorándum que justamente parte de las pruebas o de lo interesante del experimento survivor es la convivencia entre los seres humanos o sea la convivencia entre grupos por algo son grupos por algo son tribus o sea desde ahí hay que explicarle desde el punto uno a esta señora que no es un concurso individual al final del día por eso son tribus no después se convertirá en un en una competencia individual cuando ya quedan pocos por el momento es la convivencia por el momento es decidir repartirnos la comida no hacer equipo para ganar las competencias a mira pues yo no la ubico bueno entonces esta mujer de verdad tiene una actitud espantosa es un ser humano el al menos lo que presenta en la televisión fue y nos presentó su peor lado el peor lado de cualquier ser humano liosa conflictiva este oscura ajá oscura porque eso de la brujería siempre es muy oscuro agresiva violenta no 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 este de verdad de una monada y entonces no la nominan nominan a este chavo que trae problemas emocionales de porque tienen mucha hambre no han comido bien durante semanas eduardo lalo es salió si salió ayer estaba bueno cuántos kilos habrá bajado el pobre chamaco era el menor no tiene 22 años pues total de que lo que se perdió la prueba y adiós y adiós de la brújula y pierden lo que están los pensamientos se distorsionan cuando tienes hambre muchos días sin comer bien y entonces quedó este la esta mujer alejandra se queda el sargento que me parece a mí el sargento me encantaba los primeros programas ya lo alucinó en este momento me parece una persona poco inteligente fácil de manipular y ya se fue hacia el otro equipo sin ninguna razón sólo 5.5 dice igual 5.5 a poco se hace poquito pero es que él estaba flaco bueno si fuera el sargento pues el sargento lo viste ayer pasaban un flashback de los primeros programas y estaba muy diferente todos todos sí entonces bueno este programa sigue siendo entretenido a mí ayer aún cuando dura 500 mil horas que duró ayer como 5 horas no se duró muchísimo sí y éste dura mucho aún así me entretuvo me gustó y pero si me pareció injusta la salida de este chico creo que hay quien no merece estar es alejandra pero definitivamente no es que está muy feo el personaje que está pues digamos que interpretando no ajá exactamente muy mala muy perversa muy manipuladora bueno este equipo era el más armonioso no el equipo de los jaguares el de los el de los amarillos el de los halcones era el que el conflictivo antes y ahora se cambiaron los pero es que están muy bien comidos andan muy felices porque han comido que si su pollito frito y allá así sirvió que les pusieran de capitán a una mujer no como que los organizó muy bien y la capitana está bien porque ya con pablo tenían muchos conflictos con el demás nos quedaron dos hombres ahora en el hoy es y eso debilita más a los jaguares bueno que hay las fuertes son las mujeres hay que decirles el sargento es mucho mucho imagen pero a la mera hora siempre anda perdiendo mucho bla 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 concurso exacto mucho presumir pero ahí la fuerte cintia cristal si aranza también está fuerte oiga ayer este cristal se puso también brava contra alejandra no es que ayuda como me cayó mal si cuando hablaba de las cuestiones de la pipí y todo eso sí pues le echó de cabeza y bueno es muy es muy feo lo que hizo evidenciar a una persona por cuestiones de pues naturales naturales porque ir al baño es absolutamente natural la parte no tenía lámpara para ir más lejos no es algo bueno y estás en la televisión alejandra o sea decirle a una mujer a una compañera tuya sobre sobre su forma o no de ir al baño me parece verdaderamente deleznable no verdaderamente bajo ni la actitud esta señora es deleznable punto punto su actitud no no es de una muy buena competidora este no es pésima pésima saquenla ya por favor y luego en el avance que se ve que sigue el pleito si va a continuar el pleito hasta como dijo cintia hasta que se vaya a ella se vaya a la alejandra va a terminar ese conflicto pero yo pienso que alejandra el día que se vaya cintia se va a buscar a otra persona para para molestar yo creo que ya no tarda en salir ella no dilata como el sargento porque también ya lo traen entre si no acá ya te queda un solo hombre bueno pero para tener al sargento solitas pero aparte ya tiene que yo digo que mezclar a los participantes entre el verde y el amarillo por si ya están quedando bien poquitos no mira yo miren con toda paz con toda paz y tranquilidad y armonía yo creo que el señor el señor este el productor el hijo no el hijo de decir el señor este jorge ya debería de salir porque lo que único que hace el señor es gritar si lo has visto que en la todas las competencias hay un es lo único que hace hacer ese ruido pero en realidad el señor no hace gran cosa este o sea no vamos haciendo vamos siendo honestos no cuál es la gracia del señor aullar porque ese es de o no sé qué es eso que es este lado pues es una manera de motivar es que están en una tribu alex están en la selva y así es a poco imitar un poco al sonido de los animales lo único que hace acuérdate que son halcones a ellos son tribu animal no entonces qué haces en la selva pues imitar un poco a la naturaleza yo digo pues sí pero que se ponga a ser otra cosa más interesante creo o sea no 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 digo que va las palmas a cortar coquitos o a la playa a perseguir calamares no sé algo aquí andan mis incondicionales donde andaban los extrañe dice incondicionales presentes del producer muchas gracias mis fred saluditos saluditos a tomás y barra allá en del tomasín allá gracias es como william levy cuando grita desde san diego nos saluda cari lucero muchas gracias mira josefina de la torre nos dice jorge y su ruido de foca sandra dávila y al éxito sácame de esta duda y contradicción que pienso que todos los artistas cuando hacen sus series de su vida no me parecen reales auténticas son montadas no cuentan verdaderamente todo lo acontecido no incluyen todo cortan escenas o la mayoría de lo que pasó no las compro dice ella pues tienes toda la razón a modo no sí sí es muy complicado ser muy honesto contigo no y decir pues yo cometo estos errores en mi vida y aquí me equivoqué y esto me esto me pasó porque yo decidí porque ya tenía la edad para decidir y es más fácil repartir culpas no echarle la culpa al mundo dice mira oscar rh dice pues yo prefiero que siga ale para seguir viendo mucho drama no oscar y te aseguro que los productores ellos también quieren porque es el rating es la gran es como la salia de big brother no se me hace que es más canija no nos perdiste esta recurre a fuerzas ocultas no otra parte le ves la cara y tiene una cara de amargura esa mujer no cuando cuando siempre está con cara de amargura en las competencias está sentada con cara de amargura nunca le he visto de hecho sonreír yo siempre la veo los ruidos unos rituales y dios mío que está pasando aquí imitando esos ruidados a la nefasta es odiosa dice sí por dos